El conductor de un camión semirremolque fue encontrado sin vida después de que su vehículo se desviara de la I-75 y cayera en un canal mientras el huracán Debbie impactaba el condado de Hillsborough, Florida. La oficina del sheriff del condado de Hillsborough, HCSO, informó que fueron llamados alrededor de las 3 de la mañana después de que el camión pasara por encima de una barandilla y aterrizara en aguas de 4.3 metros de profundidad en el canal de bypass de Tampa. Después de una operación desafiante en condiciones tormentosas, los buzos levantaron el vehículo del agua y encontraron al conductor sin vida. Enviamos nuestras condolencias a la familia del conductor, dijo el sheriff Chad Cronister. Ni siquiera las condiciones más duras impidieron que nuestros agentes trabajaran con rapidez en esta trágica situación. La Patrulla de Carreteras de Florida, FHP, investigaba el incidente, según el Departamento de Bomberos del Condado de Hillsborough. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!